La mamá hacer ¡Vaya! 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 ¡Aquí lejos del ataque! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí lejos del ataque! ¡Vaya! 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 Si hay alguien que se la sabe puede a que le ayen cantar. Si hay alguien se la sabe. ¿Qué sabe haciendo? ¡Ataque! ¿Quién me quiere bajar aquí a cantar? ¡Vaya! ¡Vaya! Si hay alguien que se acuerda viene y la canta. ¡Vaya! La gloria de esta es la familia. ¡El que se la sabe más queriendo! ¡Vamos a ponsela, si te la toque! ¡Gracias! 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 Ese nombre cae. Se vale, se vale. Vamos, vamos a trabajar! Sí. Vamos a hacer fritascos, vamos a hacer... Vamos a hacer frita atrás suyo porque no saben que... Bueno, vamos a iniciar los otros Y si vosotros vamos a saltar